El tema de las ladilleras se ha avanzado bastante en el tema de, primero que nada, concientización de los propietarios de esos hornos tradicionales. Ya está en las pláticas y en los acuerdos que se ha tenido por parte del ayuntamiento, en los cuales nosotros hemos estado participando como invitados, asesores, que lo ha dirigido todo el municipio por instrucciones del señor gobernador y del señor presidente municipal. Pero ya tenemos un avance muy importante, al grado tal de que estamos ya nada más en espera de firmar algunos convenios que permitan que se reubiquen paso a paso algunas ladrilleras. De hecho, ya el cuadrante noreste ya está muy avanzado todo el tema para pronto hacer una reubicación. Mientras no se reubiquen, pues van a seguir trabajando. Lo que queremos es que acepten los acuerdos de reubicación, se muevan al parque industrial ladrillero y entonces sí, esos obradores que están ahorita serían destruidos y en su lugar se pondrían algún otro tipo de construcciones. ¿En qué rodilla? Ya no va, eso sí, muy claro, ya no se van a volver a construir obradores en ninguna parte de la ciudad. Más o menos son 313 obradores o hornos tradicionales que están en la mancha urbana y con todos ellos están negociando más con 150 que están en la rural. Pero la prioridad es primero la zona urbana y después atenderíamos también los 150 del área rural. Y no podemos ahorita hasta que estemos todos de acuerdo y que estén construyéndose ya los nuevos hornos para poderle a la gente poder compensar para que continúen con su actividad económica, pero lejos de la mancha urbana y también no afectar la industria de la construcción porque son insumos básicos.